Esta noche, en qué pobres tan ricos, llega el día tan esperado por los Menchaca. Ya tenemos forma de pagarle, y usted y toda su familia, pues, se pueden ir a otro lugar. O sea, los Luis Palacios se van pa' afuera. Ahora menos que nunca, no podemos salir de aquí. Es el momento de la despedida. Lupita y Miguel Ángel, hablen ahora o callen para siempre. ¡Qué pobres tan ricos! Esta noche, a las 10.09, centro por Univisión.